Todos empezamos en el pie derecho este año, así que, como tú bien dices, estamos tranquilos. Sabemos que si bien tuvimos un triunfo importante, porque la verdad es que empezar este campeonato ganando para nosotros era importantísimo, para que nos pase lo que pasa todos los años, que siempre nos cuelgan empezar y al final terminamos creciendo. Así que esta vez creo que estamos de forma diferente y esperamos que termine de forma diferente. Pero, como tú bien dices, de forma mesurada, tú ves Camarín tranquilo, no se ha ganado nada, se valió un partido difícil, porque Arica es uno de los equipos que va a pelear las vías, así que contento por eso, pero la vez está aquí. La verdad es que tú ganas Arica, porque nunca lo hayas tocado antes de esa alegría. Sí, lo habíamos encantado la última vez, pero primera vez de los años que se van a ver que Camarín quiere ganar muchísimo. Correcto. ¿De menos a más? De menos a más. Hemos tenido un buen aplonte durante la re-temporada, hemos sido bastante buenos, en los cuales los resultados fueron uno de nuestros jugadores, y hoy día seguimos lo mismo, seguimos con la parte de... Yo hoy día por ahí no ha sido un partido totalmente bueno como veníamos haciendo anteriormente, pero las veces que llegamos fuimos certeros en el área. Lo que ahí se marcó la diferencia, ellos si bien no tuvieron llegada con bastante claridad, pero nosotros las diez, cuatro veces que llegamos en el tiempo fuimos certeros y nos claros a la hora de pisar el área. Como capitán, el más antiguo del equipo. ¿Qué tiene ese equipo que no sabía en otros planteles? Bueno, todos los planteles son diferentes, pero a lo mejor con menos nombres, pero también tenemos mucha credibilidad en lo que estamos haciendo. Creo que por ahí pasa un tema. A pesar de que después nos marcaron un gol, el equipo, que viste, que siguió jugando de la misma forma, nunca se renunció al estilo de juego que tiene ese equipo que es manejar muy bien el balón, que es tocar de siempre jugar a pesar de que la cancha no se testaba para eso, pero siempre intentamos jugar. Creo que es lo que se trata de hoy día. Es un último gran trabajo en la defensa, porque ese gol, de alguna forma, inició cierta esa aplicación en la última línea. Sí, bueno, es lo que recién hablamos, lo negativo de hoy creo que no pueden hacer ese gol. Lo único, se había conversado antes, porque lo único que nos podían complicar era por pelota detenida, y fue así como anunció en el gol. Tenemos que trabajar la semana, como te bien dice, porque es lo que hay que mejorar en este tipo de partidos, que son tan apretados, se pueden ganar con pelota detenida, que creo que ahora, el partido que viene, va a ser un partísimo que no nos va a terminar.